¡Hey amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video nuevo. Ahora no se va a tratar de viajes ni nada. Ahora en esta ocasión quisimos grabar con el buen Charts porque vengo a rayarme de nuevo. Entonces vamos a ver cómo vivimos la experiencia con el buen Charts para que ven su trabajo. Miren nada más el estudio de este carnadito cómo está Fregón. Entonces pues vamos a darle. Miren, me sacaron a mí un retrato. Vamos a ver qué onda. Bueno amigos, pues estamos aquí en el chat. Vamos a entrar al siguiente tapotón. A ver qué tal sale. ¿Cómo va la lucha? ¿Cómo se va a quedar? Vamos viendo pues. ¿Qué tal? Porque este cabrón se va a brindar y sacar todo su foco contra mí. Gracias a ti. Ahí estamos. Vamos a ver cómo sale. Bueno, pues aquí el buen Charts ya empieza a meterle color y empieza a arder un poquito más, a sentirse más a rozón. Pero pues la idea es que este chakra de la voz quede muy muy fregón. La verdad pensé que iba a ser un lugar donde iba a doler más, pero no, no duele tanto la verdad. Entonces pues le dije tú dale. Yo me dejo fluir. De hecho, él fue el que metió los colores y todo. Yo no le dije ningún color. Fue la idea totalmente. Y pues ahí va quedando. Y pues ya mero terminamos. Pues ya quedó listo amigos. Miren nada más que trabajazo se aventó el buen Charts. Y pues recomendadísimo. Vengan al tintero a rayarse. Porque vean nada más el trabajo que hace el buen Charts. Nos vemos en un siguiente video. Bye bye.